Agocha.info Llevo cinco años en una vivienda protegida con una subvención de gobierno de Navarra. Empecé con el 75%, luego me subieron al 50%. Estos bloques ahora son propiedad de testa residencial. Él los compró hace cinco años. Nadie nos comunicó, desde testa no nos comunicaron absolutamente nada. Nos enteramos por los vecinos a los que les han ido llegando las cartas de que esto era así. El 18 de enero del 2020 me llega un correo electrónico con nuevas condiciones de contrato. Tengo que renovar en febrero y las nuevas condiciones es que ya la vivienda ya no es protegida, es libre, me piden más del doble de lo que pago hasta ahora, 625 euros, me piden más dinero de fianza y no puedo asumir estas condiciones. Entonces los vecinos nos reunimos, hablamos del problema, porque al final supone un problema el que estés en una vivienda protegida porque no puedes acceder a otro tipo de vivienda y ahora te veas en una vivienda libre cual las condiciones no las podemos asumir prácticamente la mayoría de los vecinos, entonces decidimos organizarnos porque creemos que es la única manera que tenemos de poder defender nuestro derecho a la vivienda, una vivienda protegida y pagándola como cualquier otro ciudadano simplemente que necesitamos la ayuda de una subvención. No puedo pagar 625 euros de alquiler, necesito seguir en vivienda protegida. Se decidió acudir a la plataforma porque creíamos que ellos también iban a defender el caso porque lo llevan haciendo mucho tiempo y junto con ello se mantuvo una reunión con el gobierno de Navarra, en la cual los técnicos ya se han puesto manos a la obra pero evidentemente tienen las manos muy atadas porque los políticos que en este caso son los que tienen que hacer algo por este caso no les dan las herramientas suficientes para poder poner solución. Entonces los vecinos vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir luchando por nuestras viviendas porque es lo que nos queda, no nos vamos a rendir, tener claro que quien tenga que poner la solución vamos a seguir luchando, la plataforma va a seguir estando con nosotros y cualquier cosa que haya que hacer la vamos a hacer porque vamos a defender nuestras viviendas, lleguemos hasta donde lleguemos.